Tú dirás, se dice fácil, pero difícil ha sido nuestra palabra común siempre No te propongo ningún día, la herida nos quema el rostro y nos hace ver la insumbre Y diciendo en matar la esperanza para que bailemos la danza conformista que nos adoptó el espíritu Y abrimos por la puerta del tejido en así un lugar donde revertimos la situación Somos de Jepa, 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 Jepa Descanso, trabajando para mi gente, es como hacer por mi, si hago el bien se me devuelve Entonces no es suficiente, eso ya lo sé, pero sé lo que yo puedo hacer para que mi gente se mantenga de pie Como un positivo, 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 no es suficiente, eso ya lo sé, pero sé lo que yo puedo hacer para que mi gente se mantenga de pie Como hijo Darío, sé que hijo Darío, sé que hijo Darío, sé que va de los hip hopon奏, stringente y la Ü Roller de Haltura, de los gr НавNote los intensos, el Spe stakes de los negros En lo que voy a pensar en miשלah enclose giro, yotech, sé que lo que ya me matemos Yo στη pie si deseo, puedes aprender, no me detenve Hip hop, escondízate, la spoililla Outraостai, ¿establo está?, lo que está cantado, este tipo de colegas ¡Suscríbete al canal!